Bien, nos encontramos en este día que es miércoles 31 de mayo del año 2023 en este Salón Ministerial debido a que la semana pasada hicimos una invitación al señor Santiago Matías para que asistiera, o te esperar a una invitación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radifonía a los pines de que tuviéramos una conversación sobre los contenidos que se están haciendo en las plataformas digitales. Ciertamente no hay jurisdicción todavía en el país y en gran parte del mundo regulación sobre la plataforma específicamente de YouTube, pero ya es de interés público. Para nadie es un secreto la incidencia que ese joven está teniendo sobre la juventud dominicana y gran parte de la población. Pero el Reglamento 824 es bastante claro independientemente de la obsolescencia de esa ley en el sentido de que hay que respetar la moral y buenas costumbres del pueblo dominicano. Pienso que el sentido común, que no es el más común de los sentidos, dice que no podemos estar indiferentes que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y su pleno que está reunido de acá no puede estar indiferente de ese tipo de cosas que afectan lo que es sobre todo nuestra juventud. Cuando ya en esas plataformas lo que son el contenido, las restricciones que tiene la comunidad de YouTube habla de lenguaje explícito, lenguaje violento, ese tipo de cosas, las restricciones, esperamos que ese tipo de contenido debe tener una restricción que diga que lo pueden ver personas de 18 años. Entonces a esos fines no hicimos una citación judicial que se hace a través de un acta de algo así que lleva un ministerio, sino una invitación en términos de que este organismo del Estado que vela o que se mantenga la libertad de expresión en el país como es política, el presidente de la República, la BINADER, nosotros también estamos consulados con eso. No somos un órgano censurador per se, no, para nada, sino debemos ser un aliado en estos tiempos de la comunicación que ha crecido tanto en el país. A esos fines hicimos esa invitación y vamos a continuar con otras personas que trabajan en otras plataformas. Tuvimos una reunión interesantísima con el locutor Brea Frank y con Nefa Núñez, que ellos sí vinieron a la reunión, y ya más adelante vamos a continuar. No nos vamos a detener porque este es un tema compromiso en el país. Debemos adecentar lo que son los medios de comunicación, radio, televisión y la plataforma YouTube. Aunque no haya legislación, es de interés público y de gran preocupación para muchos dominicanos los que nos están viendo en el mundo, que puedan pensar que en la República Dominicana somos ese tipo de personas y realmente no es así. A esos fines estamos aquí, cumplimos con venir el pleno de la Comisión, como habíamos dicho, de estar a las 11 de la mañana esperando que él asistiera a este rol. Gracias.